Ya se estableció múltiples veces que el juego estaría centrado en Dragon Ball Super y Dragon Ball Z, el maestro Futanari lo ha dicho en entrevistas, ya. El actor de doblaje de Gouken Inglés, dijo que grabó a Gonzalo fase 4, te aclaro que el chabón se pudo estar refiriendo a Gonzalo Super Diosa y ya no incluso podría haber estado nombrando transformaciones al azar del Gonzalo. O simplemente grabó por adelantado para un futuro DLC, así no tenían. Los falsos fans de GT me ponen como loquita, el pun. Creo que esa va a ser su estrategia para mantener contentos tanto a los fans de las películas, como los fans de GT. Bueno, quise decir los fans del Super Saiyajin 4, porque a nadie le gusta GT realmente xD. Pacherazo 17. Calmen las tequillas. ¿Existe la posibilidad de que cada pase solo se centre solo en GT o solo en las películas? Si, damas y caballeros, eso que acaban de escuchar, fue mi asterisco perdiendo su castidad, acabo de recibir el ramplimazo de mi vida por parte de Bandai y Spike Chunsoft. Solo un chat como Jun Furutani podría lograr algo como esto. Tengo que admitir que Bandai hizo un excelente trabajo, haciéndonos creer que solo habrían personajes canónicos dentro del roster base, ya que a solo un mes de la salida del juego, no mostraron puros personajes de Goku, Bola Z y Cancun Super. Un aplauso para los papus, me hicieron quedar como un pelotudo con la repentina aparición de Bola Dragón Gran Ladrón de Autos. De todos modos, nosotros, los negadores de que GT, estuviera en el roster base, cumplimos nuestro objetivo convenciendo a gente en el camino, para que al final nos tome totalmente por sorpresa. Al final de este trailer, solo quedaron 10 huecos disponibles, hoy les traigo la predicción definitiva de quienes serán estos personajes, tal eeeh. Bueno, como saben hace un par de semanas, vimos al Goku y Ardrat, por lo tanto, lo agregaremos en su estado base y Super Saiyajin. Ya que tenemos el debut de esta nueva versión del Goku, lo lógico, sería pensar en que también agregaran nuevas iteraciones, como Goku de la saga androide en sus ropas casuales, Goku en el cuerpo de Giniu, una de sus formas más útiles contra Gotenks, Goku desnudo, Goku desnudo Super Saiyajin, Goku Super Saiyajin 5, y para finalizar, el gran personajazo de la concha de la lora, Goku Mondongo, alias el fase terminal. Y finalmente, así quedaría el roster soñado de muchos. ¿Qué es eso? Paren boludos, no se vayan, era un chistorete digital. Ahora sí, les advierto que este vídeo contiene tremendos spoilers, véanlo bajo su propio cuidado, de todas formas basta con solo caminar dos cuadras fuera de su habitáculo para que uno achiturro te pregunte a mío, ¿ya vistes las filtraciones del Sparkintero? Acto seguido te spoilea todo el puñetero juego El Hijo de Remil. Bueno, como sabrán, la última noche, nuestros amigos de la región a la que pertenece el sol naciente, en la plataforma roja, digamos que defecaron en la tapa del inodoro, que es lo que quiero decir. Subieron a Youtube metraje de una versión mucho más reciente de Sparking Sexo, obviamente le bajaron el vídeo al toque roque pero ya varias personas lo tienen en Full HD 4K. Este vídeo contenía información del roster que aún no se había revelado, y por sobre todas las cosas, lo más preciado para mí en la historia de la humanidad, así es, hablo del jodido Goat, la cabra entre las cabras, el humillador de Gogetas en 4, el maldito soldado de Frecer, ah, sí, y también los personajes de las películas, Goku Adolescente, y Goku Mini de Dragon Ball Diamond. Por cierto, también confirmaron a Super Gogeta de fusión refollada, pero no el Paikuhan. Y por último confirmaron a Kyabe y sus transformaciones, Frost forma final y al Lorax, el Demoledor. Sí, lo acaban de escuchar bien, ese es el sonido de banda y aplaudiéndome, tremendo ramplinazo en los dientes me comí. Estoy seguro que a todos se nos escurrió la pintura por el borde de la cornisa cuando vimos todo esto, felicidades a los adictos a la mercadería que flaseaban cualquier cosa con sus teorías de mierda, al final tenían razón, el roster se expandirá como Mianuel luego de que salió el trailer de GT, por primera vez en 13 años, este último no es DLC y no me vengan con la mamada de Xenoverse 2, ese juego es un DLC con DLC adentro, y no solo eso, sino también los personajes de las películas serán parte del roster base, en resumen, Bola Dragón Chispastero se acaba de recoger en pala a todos los juegos de Dragon Ball, banda y sacame a Katopesla como DLC y te lo compro a 100 dólares mi amor. Ojo, en el metraje que tenemos disponible, se saltaron por lo menos dos pantallas completas de selección de personaje, por lo que aún queda algo de margen para alguna que otra sorpresa. Ahora si guachines, con esta información podemos armar la predicción definitiva, miren, solo hay 10 slots disponibles en esta pantalla, lo que yo creo, es que solo van a mostrar personajes de las series en la misma, y en una por separado presentarán los personajes de las películas de Z, por lo que llenaremos de forma lógica esta tanda de 10 personajes con Super, Z y Dragon Ball original. Dios en persona, Super Gogeta, Lorax Trabado, Helado Forma Final, Vegetta de Venezuela, sus dos transformaciones, Goku Mini, Goku Adolescente, recordemos que al lado de este personaje no vimos su transformación en Changoloko, por lo que nos sobra un lugar, en el cual pondré a Picoro Daimaku porque no se me ocurre otro, si bien, no lo vimos en las filtraciones, elijo creer, tranquilamente podría estar en la sección arriba de Nappa, además, no hay ningún otro personaje confirmado que pueda entrar en esta sección. Con respecto al personaje secreto, muchos dan por hecho que es Goku Mini, ya que en el metraje que revisamos, es el único que aparece bloqueado, pero no hay nada confirmado, aún así, tiene altas probabilidades de serlo, lo único que me haría pensar que este no es el personaje bonus de reserva, es que ya está confirmado Daima como DLC, y se me haría muy pendejo que en el DLC estén las transformaciones y si quieres acceder a su estado base en vez de venir en el mismo DLC, tengas que preordenarse o si el juego, por lo que me hace pensar que es otro personaje desbloqueable más. Pasando al siguiente roster, tendríamos a todos los personajes de las películas, aunque faltarían algunos como Saucer y Zangia, según la misma selección de personajes, tendríamos un total de 182 personajes y formas, por lo que se terminaría dejando fuera al escroto verde, posiblemente para un potencial DLC. Hasta donde sabemos, Daima y Super Hero son DLC confirmado con más de 20 personajes jugables, así que para la gente que compramos la versión deluxe, podremos elegir entre 203 a 206 personajes jugables, obviamente, conforme se vayan lanzando, estamos ante el juego definitivo de Gonzalo Zeta, de igual forma, tenemos a gente que se quejan de puras boludeces. Pero Kaiser, el puro roster son Kokus y Vaginas, dicen que son 182 personajes, pero los culeros están contando las transformaciones, tremenda estafa, quítale las transformaciones y seguro que tenés como dos personajes no más. Joder como me encanta Goku, peleas y Xenoverse 2, donde el 60% del roster son personajes DLC, voy a ignorar por completo que Zenkaichi 3 hicieron lo mismo. Para para para, vos me estás jodiendo. Mamita querida, te tengo que explicar todo a vos. La verdad que sos alto watching. Voy a darte tu apropiado zasca. Mira, ¿ves esta imagen, boludín? Son los personajes confirmados hasta ahora, en azul los personajes base, en rojo las transformaciones. 93 putos personajes confirmados hasta ahora, y 61 transformaciones. Ah, ¿qué eres más lechita? Agregamos los ya filtrados entonces. Personajes base en morado, transformaciones en naranja, pasamos a la sección películas y el ramplinazo retumba. 112 personajes o 111 sin contar a Pitolo Daimaku, 71 transformaciones. ¿Qué decías? ¿Que no había casi personajes sin contar las transformaciones? Pelotudo. No te olvides de limpiar el revoque que banda, y me dejo ahí abajo. Como diga mi amo y señor de los zaskas, me arrepiento profundamente de ser tan ignorante. Creo que ya terminamos con ese tremendo zasca, nos vamos con 182 personajes confirmados, 21 personajes más que Sparking Meteor, definitivamente una digna secuela, no como la cagada de Raging Blastishen o mierda 2, arre, se ponía a tirar leces de forma gratuita, igual si son caca. Para cerrar la bragueta de este vídeo, veo mucha gente que piensa que estos personajes podrían ser DLC, pero si lo fueran, ¿por qué no aparece Super Hero también? Si se supone que esos DLC vienen primero, simplemente, no tiene sentido. En fin, soy Kamen Kaiser y nos estaremos oliendo el hoyuelo el 7 de septiembre en Sparkings Éxito, los espero en la avenida Dardorrocha a ver si son tan graciosetes, besitos besitos, chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!